Después de, creo que en febrero se había hecho uno y de ahí paramos por todo esto del COVID y ahora volvimos, pero no sabemos si tenemos continuidad o qué, eso veremos, esperemos del municipio, vamos a esperar que deciden ellos. Muy bien se trabajó, yo llegué antes de las 7 de la mañana y ya había gente esperando, se trabajó muy muy bien, yo con la verdura muy bien, no me puedo quejar, ya en mercadería no me queda prácticamente nada. Y sí, se trabajó muy bien, estuvieron todos, la gente acompañó y piden que se vuelva, preguntan cuándo volvemos, todo, pero no sabemos nada de eso. Tratamos siempre de bajar, tener precios más bajos que en la verdulería. Y hay algunas cositas que acá se cobró un poquito más que en la Feria Franca, la Feria Franca tratamos siempre de mantener un precio razonable y ganar nosotros y que no pierda tampoco el cliente, y digamos que ayudar al bolsillo al cliente y que ellos nos ayuden a nosotros también. Ayuda a nosotros en la economía de nuestras casas y ayuda a la economía de la clientela también, porque está todo encarecido y poca mercadería, poca mercadería que entra de la zona por el tema de la sequía, todo, así que la gente pide que vuelva y que acompaña muy bien, la clientela acompaña muy bien. Por suerte tuvimos la oportunidad de poder volver a circular por la provincia, la situación que estamos atravesando está bien, que no nos podíamos mover mucho, pero ahora con motivo de que se acercan las fiestas también y queremos empezar a recorrer la provincia. Tenemos la oportunidad de volver a Saespeña, después estábamos haciendo cuenta, estábamos mirando hace un año que no veníamos y vinimos con cabritos y corderitos en esta oportunidad, enteros en media res y en cuartos, delanteros y cuartos traseros, a 380 pesos el kilo de cabrito y a 420 pesos el kilo de corderitos. Tenemos buena aceptación, la gente nos estaba reclamando hace rato que vengamos a visitar la ciudad y nos estaban esperando. Estamos con muchas ganas de venir para la semana entre el 17 y el 18 nuevamente, pero todo depende de la producción nomás, de que podamos salir animales, sacar animales del impenetrable, ahora nos está complicando un poco el tiempo nomás. ¡Gracias!